This could be us, so back to what I would say This could be us, take us Que hola amigos de youtube, como están? Andamos bien contentos amigos, bien felices, bien happy Porque esta vez nos podemos llevar el pinche mexico por 9 Nos las deja a las 7 y a la bonus de aca de la orilla Pero la neta amigos andamos bien pinches nerviosones ¿Por qué? Ya llevamos cerca de 2000 varos que estaba apostando Sinceramente ya me venían dando la madre, 2000 varos Nada más me quedan que 520 varos Pues si gano este premio amigos me voy bien pinche contento Con una ganancia como de 1000 varos, pero pues ya llevamos como 4 horas Y bueno amigos ya saben, deseenme mucha suerte y dejen su like Mando algunos saludos que fui sacando ahorita mientras me tranquilizo Y un saludo a Mayuri Hernández, a Goshin Killer, Ángel Alexis, a Luis Ángel Salazar Y a Gameplay y más Un saludo a todos ellos amigos Y bueno de aquí que se me quite un poquito la temblorina amigos Vamos a darle, vamos a aventarnos un pinche tiro a las 7 o allá Ojalá y baje amigos Y compartan en sus redes sociales A darle amigos, porque si no Va a valer madre Si ya valió madre Por tu pinche madre Nos sobran todavía 3 pelotitas amigos 3 pelotas Cámara ¿Qué engato madre que vienes a hacer acá culera? A la bestia Mames, llaman todas esas pinches temblorinas cabronas Ahí está chiquita Uy, hija de tu pinche madre Nada más le diste un beso y te largaste Oh, ¿qué haces acá culera? No mames Les digo amigos que Esta máquina de 10 barotes Hija de la madre Me estás jugando sucio, eh Me estás jugando sucio, la neta Perro, un hijo de tu pinche madre La neta No mames, no Ahora me va a estorbar para que baje la 7 O allá el bonus amigos No, mames Ah, güey, hija de tu pinche madre Buenísimo amigos Se vino hasta acá la chingadera Me la quise hacer Pero al final se la peló Se largó hasta la pinche 7 A huevo amigos Buenísima Esto la neta se merece mínimo llegar A los 500 likes amigos A huevo hija de tu pinche madre Me iba chingando 2000 baros Y ya con este pinche premio Ya sacamos como 3000 baros amigos 3400 3700 Como 1700 baros yo de ganancia No mames Con dos banderas A huevo amigos Buenísima Lo pasamos al otro pinche lado Y ahora sí A cobrar amigos Y que suene amigos Pura moneda amarillita Doradita Como la había dicho A huevo Hija de tu pinche madre Que la pelaste culera Y bueno amigos Ojalá y esperemos Que si nos acabe De pagar todo Mínimo me tiene que dar Mis 2000 baros Que he invertido Pero quien sabe Pero quien sabe Si vaya a traer Para pagarme lo demás Y bueno amigos Porque la neta Va a tardar en pagarme Pues les voy mostrando Las monedas amigos A huevo Pinche moneditas Doraditas amigos Nada más vean un puñito Aquí son como 200 baros Y bueno amigos Yo los despido Nos vemos hasta el siguiente video No